Hoy fue mi peor día, yo la adoro todavía Es así, es así Paso sin determinarte y me muero por besarte Es así, es así, es así Paso sin determinarte y me muero por besarte Yo la adoro todavía Es así, es así Paso sin determinarte y me muero por besarte Es así, es así Odio hacia mí, es la vida, es así Sentirte más ganas de vivir Vivir, ¿por qué? La vida es así Sedes, cienes, ganas de vivir ¿Por qué? Escribo estas palabras con dolor Amarilla estrella inquieta Juega y toma tus siluetas Es así, es así Noche clara y sin luna Noche clara y mis ojos No es así, es así Juegos y a mí, la vida es así Sentirte más ganas de vivir Vivir, ¿por qué? La vida es así Sientes, cienes, ganas de vivir ¿Por qué? Y otras palabras con dolor Dolor Mucho dolor Noche clara y no Noche clara y no Noche clara y no Noche clara y no